Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joel Hernández, acá en este vídeo te traigo el consejo más importante de todo el día Tomen agua Y bueno, como ya saben, tenemos una tienda de Rubik acá en El Salvador Si ustedes quieren comprar un cubo de Rubik, vamos a dejar los links, los enlaces en la descripción de la página de Cubos Por el momento tenemos un Facebook Y en este vídeo traemos el segundo Mega Unboxing Con un pequeño detalle Antes de pasar a esto, como pueden ver, tenemos acá un mosaico que está hecho con 100 cubos de Rubik Disponible también para la tienda Rápidamente un aviso, yo había dicho que íbamos a subir acá al canal un vídeo mensual Haciendo mosaicos de cubos de Rubik Pero, long story short Una cosa llevó a la otra y pues creé un canal de TikTok Al parecer los vídeos de mosaicos han tenido mucho más apoyo en este canal Así que vamos a estar subiendo exclusivamente vídeos de mosaicos al canal de TikTok Vamos a dejarlo acá en la descripción Vayan a darle un follow y un montón de likes Y muchas gracias, compartanlos Y vamos al unboxing Bueno y como pueden ver tenemos acá una misteriosa manta color vino Estaba yo a medio unboxing y de repente me di cuenta que no estaba filmando Así que la caja ya está abierta Así que en lugar de hacer un unboxing vamos a hacer una revelación de truco de magia Y vamos a levantar la manta Y... ¡Pshah! Tenemos la caja de cubos Acá está Ya está abierta y obviamente no logré acomodar todo como venía Porque siempre viene súper empacado y ordenado así en nivel Master Tetrix Y... Tetris Y acá está la caja de cubos Tenemos bastantes Es un restock de... Básicamente de las cosas más esenciales porque se habían terminado Pero acá tenemos la caja de cubos de la tienda Y vamos a estar mostrando uno por uno Los que sean repetidos los vamos a pasar inmediatamente a la cama Para que no estén... Es para tener el espacio, ¿verdad? Y pues no vamos a explicar lo mismo dos veces, tres veces Si los cubos están repetidos Así que bueno, vamos a empezar con... Pues con todos los cubos Así que el primero que estamos acá viendo es un Dayanteng-B2 Este cubo es bastante bueno Es actualmente el que yo uso como main No sé qué tanto Sea una referencia a eso Pero acá tenemos el Dayanteng-Yong Lo que me gusta mucho de este cubo es Pues que no es... No es tan caro Es un precio bastante accesible Es como decir precio gama media Pero este tiene el ajuste tanto de tensiones Como de intensidad de imanes Entonces, pues comprando un cubo Tienen diferentes configuraciones Desde la caja Entonces es una opción bastante buena Dayanteng-Yong B2 Tenemos otro Dayanteng-Yong B2 Y tenemos un pedido Este es un GAN Pyramix Enhanced Solamente traje este si no me equivoco Y pues ya es un encargo Entonces está acá Y Dayant... perdón GAN Pyramix Ok, tenemos acá Estos se han hecho relativamente famosos en redes Este es un Cyclone Voice 3x3 Pero los colores son metálicos Es bastante bonito Pues incluso la caja es bien llamativa Y lo pueden tener ahí de display 3x3 metálico de Cyclone Voice Hay más de estos Aquí nada más asegurándome que sí esté filmando ahora Y bueno, tenemos la línea de MP de Kiji La caja está bastante bonita Como pueden ver Tiene un diseño a lo graffiti Este es un 5x5 Son magnéticos Son de un precio bastante cómodo Y la caja es similar a la de los Valk Obviamente está la caja de fuera Y adentro traen una caja que es similar a esta Que tiene su base de plástico Y pues la tapadera transparente Para que vean qué cubo está adentro Línea MP Eso es mi cosa Scott Tenemos dos líneas de Yushin Little Magic Estos ya los habíamos mostrado antes Son mi opción preferida Para cubos de bajo costo Que son muy buenos Estos son magnéticos Y pues son baratos Y no dejan de ser muy buenos Yo pues por lo menos mi 4x4 es uno de estos Y es pues lo que uso de Main Realmente pues yo no soy tan rápido Entonces con esto es suficiente Para hacer buenos tiempos Ya si ustedes son super cracks Tal vez si les conviene Invertir un poquito más Pero si están empezando Este es un cubo perfecto Les va a durar mucho tiempo Hasta que de plano Ya necesiten uno que sea mejor Pero este es muy bueno Y es muy barato Yushin Little Magic 4x4 Magnético Y de la misma forma Tenemos un 5x5 Magnético Yushin Little Magic Vamos a estar actualizando La lista de los cubos disponibles Para que vean todo lo que está En la tienda Aquí tenemos otro 4x4 Otro 5x5 Magnético Y bueno Estos cubos se han hecho bastante populares Acá en la comunidad Y pues siempre que compro Se acaban rápido Este es un 3x3 normal En el hecho de cómo funciona Pero es más grande De lo normal Es de 9 centímetros Para que tengamos la comparación De tamaño Este es un 3x3 normal Este es un bulk Que es relativamente Un poquito Un par de Creo que es medio milímetro Más pequeño De lo normal Pero pueden ver La diferencia De este 3x3 Grande Siempre son como que Bastante vistosos En las competencias Cuando alguien lleva uno Todo el mundo Empieza a jugar con él Y pues nada caro Es barato 10 dólares Super barato Y bueno Este es un pedido De Thunderclap B3 Ya está acá En el país Vamos a escribirte Si se me va la onda Por favor Escríbeme también Para que acá Bueno Para que tengas Tu cubo de 3x3 Thunderclap B3 Y bueno Siempre había traído Nada más El 2x2 Elite De MGC Pero hoy trajimos 2x2 MGC El normal No es el Elite Es un poquito más barato Y ya está acá Disponible Un 2x2 Gan 2x2 Este Creo que también Es un encargo Así que acá está Solamente traigo este Si no me equivoco Pero no me acuerdo bien Y bueno Como ya estamos Cerca de Navidad Traje este Adornito Ahí Creo que 2 Nada más Pero esto es Un Pues eso es un Adornito Vamos a mostrar Para que vean Está bien bonito Trae Una pequeña cuerda Para que lo cuelguen En su arbolito De Navidad Y Acá tenemos Un arbolito Que es Funcional Es un 2x3 1x2x3 Pues nada Acá tenemos Un adornito Por si quieren Adornar Su arbolito De una forma Muy única Y detergente Pues acá tenemos El adornito Disponible Nuevamente Bueno Este creo que es Primera vez que lo traigo Pero es de la línea De Jushin Little Magic Este es un Pyramix magnético Nuevamente Trayendo Cubos que son baratos Pero que son muy buenos Así que Si están buscando Por un Pyramix Que sea Cómodo Tenemos la opción Del Jushin Little Magic Y bueno Estos cubos Realmente son un dolor De cabeza A mí no me gusta Resolverlos Pero Este lo vi Y dije Está hermoso Y en este me di cuenta Que no estaba filmando Porque yo me acerqué A la cámara Y dije Vamos a ver Que esté bien enfocado Y Acá está Vamos a ver Es un Ghost Pero es como de De Galaxias Así que Acá está Solamente hay uno Si a alguien le interesa Escríbame Y lo apartamos Pero Acá hay un Ghost Normalmente No traigo Ningún No traigo Ghost Pero Pueden traerse Si les interesa Como ya saben Pueden escribirme Si algo de lo que Ustedes quieren comprar No está aquí En esta caja Y no está en la lista Recuerden que pueden Escribirme Y los anotamos Y en el próximo pedido Podemos traerlo La verdad Bueno Vamos a ver Tenemos Este es un KeyGi Mirror Este es azul Son bastante populares Así que tenemos Los Mirror Blocks Disponibles Este es azul Y bueno Pues tenemos Un 3x3 De los básicos Este es un Shenzhou Legend Versión 3 Es un 3x3 Normal Este no es Magnético Pero es de los Baratos 10 dólares Y es muy bueno Con esos tiempos Si subo Mi promedio Comparado Contra mi main Sería quizás Uno o dos segundos A lo más Así que Disponible Tenemos el 3x3 Magnético De Yoshi Little Magic Este es Stickerless Así que Está la opción 3x3 Stickerless Tenemos Más Cyclone Boys Tenemos Más Cubos gigantes Ok Acá tenemos Un Kijin 3x3 Es Scandi Colors Disponible 10 dólares Acá está Más Pyramix Gushing Little Magic Tenemos Otro 3x3 Gushing Little Magic Mirror Dourado Y otro 3x3 Gushing Little Magic Ah ok Bueno Este también Gushing Little Magic Pero este Es Square One Son bastante buenos Son magnéticos Y son baratos Así que Acá está Disponible Y bueno Estos fueron populares Al final No me quedé Con ninguno Pero tenemos Un Pen Holder Es Pues es un cubo Gigante Que tiene un espacio Para que ustedes Puedan poner Lapiceros Lápices Colores Y todo eso Y pues es Funcional en esta capa Así que Es un adorno Bastante bonito Para Su escritorio Y bueno Tenemos Llaveros Si ustedes Quieren un llavero Tenemos Llaveros De Kiji Son bastante Bonitos Y Pues Aquí están Llaveros Tenemos Más Mirror Este es Azul Perdón Este Creo que este Es Sí Este es Azul Dorado Y Plateado Son los Colores Disponibles De Mirror Ok Este Está Bastante Interesante Este Es Un Z Cube Pero Ya lo Van A ver Es Completamente Negro Pero Pero Es Un Cubo Braille No trae Colores Solamente Trae Estos Sinceramente No sé Si son Letras Pero Es Braille Creo que me voy a quedar Uno para Para mí Y Tal vez Hacemos Un Video Haciendo Un Blindfold Sin Memorización Y Tratando De Resolverlo Solamente Con Braille Sinceramente Lo veo Bien Difícil Pero Pues Acá Está Es Un Cubo 3x3 Braille Aquí hay Otro Y Que Tenemos Acá Ok Aparte Del Ghost De Galaxias También Vi Este 3x3 Que Es De Planetas Así Que Pues Creo Que Este Es Marte La Tierra Y Venus Si Es El Sistema Solar Vamos A ver Si Se Uy Si No Tiro La Cámara Pero Acá Estamos Con El Sistema Solar Lo Que Creo Sería Venus O Júpiter La Tierra No Sé Tampoco C Y Tal Vez Si Esta Es Marte Pero Solamente Está Este Si Alguien Le Interesa Este Cubo D El Sistema Solar Pueden Escribirme Y Apartarla Más Más Yushin Yushin Yuromagic 2x2 2x2 Baratos Están Disponibles Bueno Acá Tenemos La Nueva Presentación No Solamente Es Presentación Sino Que También Es Como Un Modelo Mejorado Del Gang Monster Go Antes Venía Una Caja Muy Grande Pero La Redujeron Sigue Haciendo El Mismo Cubo De 3x3 Magnético Es Muy Bueno Es Muy Bueno Muy Barato Este Es El Monster Go Edu Por un Momento Yo pensé Que En serio Edu Rubik Había Tenido Una Colaboración Con Monster Go Me Engañó Así Que Un Saludo Para Edu No Creo Que Esté Viendo Esto Pero Ahí Le Cuentan Tenemos Gang Monster Go Edu Son Magnéticos Son Stickerless Y Son Un Paso De Calidad Un Poquito Grande Con Una Inversión No Tan Grande En Comparación Con El Yushin Little Magic 3x3 Edu 3x3 De Gan Monster Go Y Bueno Acá Tenemos Un Moju Wey Long World Record Maglev Si No Me Equivoco Este También Es Un Encargo Así Que Acá Está 3x3 Ok Acá Tenemos El MP De 4x4 Kiji Igual Diseño Bonito Con Grafitis Y Eso Así Que MP Ok Tenemos Gan 12 Maglev Disponible No Hay Ningún Otro Lugar Que Lo Tenga Más Barato Sinceramente Tratamos De Mantener Los Precios Lo Más Excesibles Posible Así Que Acá Está Gan 12 Es El Cubo De Gama Más Alta Al Momento Disponible Y Este También Fue Un Éxito Completo El Tornado Esta Es La Versión Maglev Tengo Uno De Estos La Diferencia Del Maglev Y El Normal Que Pues Este Lo Uy Este Lo Pues Lo Modifican Y Es Maglev No Es El Tornado Normal Sino Que Es El Mejorado El CH Uno Y Bueno Esta Categoría Se Está Hiendo Bastante Popular Tenemos Clocks De Kizi Ya No Traigo De Los Lin Ao Porque La Calidad Es Indiscutible Si Ustedes Han Probado Un Link Ao Y Luego Proban Un Clock De Kiji Créanme Que No Van A Querer Volver Al Anterior Así Que Tenemos Clocks Disponibles Más Clocks Disponibles Y Este Si Es La Versión Stock La De Fábrica Del Tornado Como Pueden Ver Esta Si Trae Su Sello Porque Esta No La Modificada Y Tornado V2 Muy Buen Cubo Se Puede Ajustar En Tensiones Y En El Imán Es Algo Parecido A Lo Que Estaba Explicando El Dying Hay Unos Cubos Que Tienen Como Tensión Pero No Pueden Modificar La Intensidad De Los Imanes En Este Si Se Puede Entonces Tornado Un Valk 5 Para Fer Este es un encargo Realmente no traigo Tanto es porque Es un poquito Un cubo Un poquito caro Y No lo Piden mucho Pero se puede traer Si alguien quiere un Valk Este ya está Encargado Así que no se los puedo vender Pero acá tenemos Un Valk 5 Que es Es este mismo Es mi Main De 5x5 Bueno y tenemos Kilomix Son bastante Populares También Es un Megamix 2x2 Creo que podemos Sacar uno Megamix 2x2 Disponible Ok tenemos Yushin Little Magic Megamix Otro Pues como dije La línea barata Y buena Son magnéticos Así que Un Megamix Magnético De Yushin Little Magic Bueno acá tenemos De la línea De MP Los 3x3 También están Disponibles MP Son magnéticos Son Kiji Y son muy buenos Y la caja Está muy Bonita Tenemos Llaveros De uno Por uno Y pues La cuerda Es Es Removible Así que Pueden Removerlo De su Cuerdita Y armarlo Más fácil Más Yushin 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 Magic Más Maglev 12 Gan 12 Gama alta Super alta Otro Arbolito Y bueno Restock De esto Que son Lo más popular En este momento Para Speed Solving Es un 4x4 MGC Hasta donde yo entiendo Es como que la opción De la mayoría De Speedcubers En el momento Es bastante barato Así que Se van rápido Escríbanme Si necesitan Uno Square One MGC Tenemos Más MGC Este es un 6x6 9x9 No Son 6x6 De MGC También se ven Acabados Pero ya tenemos El restock Si necesitan Uno Me escriben Otro Cyclone Voice Magnético Otro MGC 2x2 Tenemos Más Cubos MGC Aquí un 5x5 Y un 4x4 Y bueno Mencionarles Que tenemos Una competencia Este próximo 18 de De este mes 18 de septiembre En el Cubo Z Sacamil Pues se han creado Estos lugares Para La juventud Y tenemos Una competencia Ya si No hay registro Así que Pues la Testimosamente Para competir No se puede Pero Es una competencia Completamente Gratis Lo había que registrar Sin mandar Correo Y listo Pero Pues acá Tenemos Que vamos a llevar Todos estos Cubos Van a estar Disponibles Para que lleguen A comprarlos A la competencia De la Sacamil En el Cubo Z Vamos a dejar Información De todo Lo que he estado Diciendo En la descripción Tenemos Otro Llavero De 3x3 Perdón De 1x1 Mira que guapo Más MGC 6x6 Tenemos un Dian Megamix V2M Este también Es un encargo Así que Creo que solamente Viene este Pero Dian Megamix Si es Si es tan bueno Como el 3x3 Tengyon Sinceramente Tiene que estar Muy bueno Tenemos Más Llaveros Más Cubos Gigantes Miren la diferencia Es que es Demasiada Casi que El cubo Completo Es un cuadrito De este Si correcto Este es de 3 centímetros Creo Claro Y bueno Algo que me habían Estado pidiendo Bastante Son Bolsitas Así que Traemos Bolsitas Y los GAN Normalmente Pues la bolsita Que viene Viene con un cubo Así que Mandé a pedir Aparte Así que Ya hay Bolsitas GAN Disponibles Para comprar Y también Tenemos Esta bolsita Roja Y esta Bolsita Que La página Decía que era Azul Pero yo la veo Como morada Así que Bolsas Para que su cubo Ande muy cómodo Tenemos Un restock De Timer Kiji Más MGC 4x4 5x5 Más Bolsas Cajas Una caja Transparente Por si alguien Quiere En lugar De guardar En una bolsa Quiere guardar En una caja Tenemos Cajas Y bueno Este si Me voy a quedar Uno Porque Miren Esto Son Frutas Es Una banana Un limón Y una manzana Mi plan Es comprar Un 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 plato Hondo Para centro De mesa Y dejarlo De adorno Así que Este creo Que va a ser El mío Vamos Vamos a poner Ahí en la mesa Para que se vea Todo guapo Y Tenemos Más Para la venta Si alguien Quiere Frutas Que se armen Aquí están Aquí tenemos Más Frutas Incluso Una carita Es una carita Feliz Como pueden Decirle Que no Hago Una carita Feliz Hecha Con frutas Que se arman A ver Más Bolsas Bolsas Para llevar Bolsas Tenemos Llaveros De uno Por uno Mat Mat De Kiji Estos Los dos Se fueron Del pedido Anterior Así que Es un Ristock Son los Mismos Diseños Por aquí Están Mat Otro Llavero Tenemos Uy Esto se le Cayó Un mat A ver Más cubos De 3x3 Baratos Base Negra Tenemos Más Llaveros Otra Caja Y Ok Tenemos Time Machines Esta no Es la Versión Original Si alguien Quiere La Versión Original Solamente Por encargo Porque Es bastante Costosa Y Pues No todo El mundo Las busca Pero Estas son Bastante Baratas Si quieren Una Time Machine Stickerless No tienen Números Pero Están Disponibles Otro Kiji 3x3 Pastel Tenemos Otro Kilomix Esta es Base Negra Otro Megamix Yoshin Yoshin Magic MGC 4x4 Y Tenemos Un Planeta Lo vi Y dije Yo quiero Uno Ya dije Que me voy a Quedar Los Las frutas Así que Creo Que no Es tan Buena Idea Quedarme También Uno De Estos Mundos Traje Dos Pero Por si no Me quedo Ninguno Vamos a Sacarlo Y vamos Vamos a Mostrarlo Aquí En La Cámara Y Como Pueden Ver Tiene Su Triangulito Y Aquí Tenemos Un Planeta Es Un 2x2 Y Aquí Tenemos América África Europa Y Así Pueden Aprenderse Todo El Mundo Por si Se Pierden Llevan Su 2x2 Y Ya No Se Perdieron Así Que Tenemos El Planeta 2x2 Está Muy Muy Bonito Tenemos Dos Disponibles Aquí Están Y Lo Último Que Podemos Encontrar En La Caja Es Papel De China Creo Que Es Por El Echo De Acomodar Las Cosas O Para Que Me Cobren Más El Envío No Lo Sé Pero Tenemos Papel De China Si Alguien Quiere Un Papel Puede Llegar A La Competencia Y Vamos A Firmarlo En La Página Y Regalarle Una Página De Papel Completamente Gratis Son 500 Hojas De A4 Así Que Esto Ha sido El Unboxing De Este Día Como Dije Vamos A dejar El Link De La Tienda Para Que Puedan Acercarse Escribir Pueden Escribirme Acá Por YouTube Pueden Comentarlo En Los Comentarios Y Pues Nada Gracias Por Su Atención Y Chao Y ¡Suscríbete!